Sigo teniendo discusiones en redes sociales, o trato de no tenerlas ya casi, de que... Ya maduraste. Sí, güey. La gente está muy enojada. Ya, güey. Le digo, yo no soy, por ejemplo, anti-tigre. La gente no acepta, o no comprende, o no visualiza muchos, de que yo no soy anti-tigre. A ver, soy rayado, vine a vivir a esta ciudad, me hice aficionado al fútbol, tomé los colores de rayados porque nunca podría ser de tigres, porque los colores de boca no iban con River, ¿no? Por empezar, fue un tema natural, güey. ¿Lasiste River? Güey, perdón, güey, pero es un tema de colores. Entonces, me hice muy rayado de mi vida y normal. Luego, toda la vida me dediqué a un tipo de periodismo. Paso al periodismo deportivo. ¿Qué querías? Que hable con Gould. Borra todas mis fotos de aficionado de rayado. Porque ahora voy a empezar a hablar de fútbol, ¿no? Sí. Pues no, güey. O sea, finalmente... Sí, tratando de ser parejo con los dos equipos. O sea, se dan las cosas. ¿Qué pasa con la mayoría de la gente? Para mí, y esto me gustaría tu reflexión en esto, yo creo que hubo una muy mala educación en el micrófono de muchos que hicieron periodismo deportivo aquí. Sí. De que si tú eras tigre, automáticamente eres antirrayado. Si tú eres rayado, automáticamente eres antitigre. Esa fue la escuela. Y la afición, sobre todo nuestra generación, creció con eso. Totalmente. Entonces, al yo decir, ah, soy rayado, ah, eres antitigre. Carnal, no soy antitigre. Me vale la madre. Pero traen un chip ya metido, ¿no? Inyectado. Cha. Güey, no soy antitigre. Sí, no es. Entonces, al día de hoy, todas las... Ah, pin. Carnal, busca un algo mío que sea antitigre, güey. ¿Entiendes? Sí. Algo de mala leche, algo con cola, que sí hay muchos colegas que sí lo hacen. Bueno, hace solís, güey. Yo no sé cómo le hace, cabrón. Quien sea. Si tú lo encuentras, güey, le digo, te pago una cena, güey. No lo vas a encontrar. Que yo te caiga mal. Porque la estadística dice... No, porque soy rayado, pues es tu pedo, carnal. Claro. Sí, pero yo no soy antitigre. Sí, pero si tú pones alguna estadística, ¿sí? Clásicos ganados. Es un ejemplo. Clásicos ganados, rayados dos, tigres uno. Ah, pinche antitigre, güey. Claro. Pero, güey, pero ganaron dos y tigres uno. O sea, así me explico. Pero, sí hay maneras, y hasta el día de hoy, y yo con muchos colegas ya tampoco. Güey, llegué el momento, ya no quiero más enemigos, güey. Ya tengo a mi vieja, dijo. Güey, o sea, yo no quiero construir los enemigos. Si tú quieres ver un enemigo en mí, adelante. No sé si también te pasa, güey, ¿no? Totalmente. Hermanos, dale, ¿no? Yo ya tengo suficientes broncas en la casa, o en el día a día, como para estar viendo, a entrar a Twitter, y, pinche tigre pedor, puta madre, ¿qué te hice, güey? O sea, porque Tibis ganó, nada más te enojaste. Mi reflexión ante esto es, creo que la escuela, como bien lo mencionas, Don Robert, que fue la escuela, pues, creó esto, güey, ¿sí? Él inventó el anti, güey. Él inventó el anti, güey. Y lo hacía muy bien. Era un espectáculo, Don Robert, lo hacía muy bien. También que era el que más vendía, ¿sí? También que tenía peso en sus decisiones. En una época, igual que Mario y otros personajes de la tele, donde la tele era la referencia. No había nada más. No había nada. Tú decías esto y era palabra santa, porque ¿quién te iba a decir algo, güey, no? Finalmente. Tan fuerte fue que quitó a Mario de una presidencia, güey. Y Mario es el ejemplo perfecto del rayado que podía caerle bien también a los tigres, güey. Pero que era fuerte y directo con sus declaraciones. Te caía bien o te caía mal, punto. Pero también lo catalogaban como anti, güey. Entonces el vato decía, a ver, a mí me vale madre. Que yo creo que eso era parte de lo que le beneficiaba a él. Es decir, a ver, a mí me vale madre. Si ganan, no pierden, güey. No sus rayados. Los demás. Claro. Lo que te quiero decir es, no soy anti. Y Don Robert, pues, nunca salió a decir, le voy a tigres. Jamás lo dijo. Siempre, usted, su camisita. Se notaba que le iba a los tigres y se notaba que armaba algo. Y si quería hacer movimientos de jugadores, de directiva, él lo lograba, güey. Sí, era muy bueno haciendo eso. La verdad es que yo no sé si vayamos a tener otro Don Robert, güey, pero se le extraña. No, sí, pero te digo que... Y a Mario también, güey. A los dos, a los dos, a los dos. Pero yo los tomo como parte de una coyuntura de una época, ¿no? Donde sí podías descansar en dos pilares porque no había otro eje de discusión. Y es que, ¿sabes? En este momento tienes diez voces por un lado y diez voces por el otro que manejan una información que antes no estaba. Exacto. Y lo que yo creo es que los equipos regios, güey, que le tocaron a Don Robert, pues, no daban de qué hablar. No daban de qué hablar. Antes vivíamos de los clásicos y se chingó. Antes los equipos no estaban en las liguillas, güey, no estaban peleando contra el América, no estaban peleando contra el Santos, para tener la misma cantidad de estrellas. Antes, antes éramos más mediocres que la chingada, la neta. El equipo, el fútbol regiomontano, pues, no figuraba. Si ahorita estamos batallando para figurar, siendo los dos equipos más caros, imagínate antes, güey. La neta. Entonces, esto que hacía Don Robert era, pues, para tener rating, güey. Claro. Si no, si hubiera ido para abajo, nadie iba a ver la televisión, nadie iba a ver el fútbol. Gracias. 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 Gracias.